Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Primero que todo, les quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito. Muchas gracias. Este video estaré hablando un poco más de mí para que me conozcan. Bueno, como les comenté en el primer video, tengo 20 años. Mi nombre es Jessica, para los que no lo han visto el primer video. Tengo dos hermanas, tengo un hermano, soy de El Salvador. Ahora mismo vivo en los Estados Unidos. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es que tengo un bebé, sí, tengo un bebé de 3 años. Su nombre es David. Es muy, muy tremendo. Es juguetón, es tan sociable y es lo mejor que me ha pasado, la verdad. Mi color favorito es el negro, el azul y, por supuesto, el color amarillo mostaza. Me encantan simplemente los tres colores. Mi comida favorita son las pupusas. Son tan ricas las pupusas. De feijol, con queso, solo me estoy imaginando. Así derretidas una felicia total. Mi película favorita se llama Escucha tu corazón. Me encanta. Yo la podría ver miles de veces y simplemente no me canso de verla. Me encanta. Mi favorita totalmente. Otra cosa me encanta. Cantar en la ducha. Me siento totalmente una cantante. Algo que quiero que sepan es que definitivamente no me gusta el agua. Sinceramente, a veces tomo bien poco porque cada vez debo de tomar, pero simplemente no me gusta. Soy bien poca para el agua. Y sé que está mal. Debería tomar un poco más de agua, pero más adelante les estaré contando un poco más de mi historia. Me he enfermado a los billones y me voy a no tomar agua. Así que tomen agua. Es muy saludable y es muy bien para la salud de ustedes. Mi fruta favorita es la sandía. Mi estación favorita del año es el otoño. Sinceramente, es la época más hermosa. Es cuando tú sales. Todas las hojas están caídas en el piso. Ir al parque es lo mejor. Tomarse fotos. Acá en donde yo vivo, lo que es la temperatura se pone riquísima. No está ni frío, no está ni calor. Simplemente está perfecto. También quiero que sepan es que me da fobia a las lombrices. Sinceramente, es un miedo tan grande que les tengo con verlas, con pensarlas. No tienen ni idea, pero saben algo curioso. Es que cuando voy al zoológico, la parte favorita mía es ir a ver las culebras. No sé por qué lombrices me dan miedo y las culebras me gustan verlas. Sinceramente, no sé, pero me encantan verlas. Mi pasatiempo favorito es molestar a mi novio. Sí, molestar a mi novio. Te amo, amor. También quiero que sepan que toco un poco de guitarra. Me encantan los instrumentos y si algún día pudiera aprender, me encantaría el piano también. Bueno, siguiendo el tema de animales, entre perros y gatos, preferiría perros. Sinceramente, no soy una persona de mascotas, pero entre ellos dos, definitivamente el perro. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle like. Por favor, suscríbanse, compartan este video y nos vemos en el próximo. Bye, bye.